Hola, ¿qué tal? Somos los chicos de Terere por el Mundo y estamos disfrutando de Machu Picchu gracias a Machu Picchu Travel de Edith Cuellar. Y estamos acá con nuestro guía, Jonel, que es un encanto de personas que nos está mostrando algunos detalles de este lugar, algunas curiosidades también. Encontramos a Machu Picchu Travel en las redes sociales y bueno, recomendamos muchísimo porque vamos a tener unas tomas increíbles para mostrarle también a nuestra gente de Paraguay lo que es un poquito de Machu Picchu.